No hay problema, entonces no hay descarga, entonces tiremoslo así, yo lo he ensayado y te funciona bien ¿Listo? ¿Sí o qué? ¿Listo? ¿Igual? Sí, de una Bueno, buenas noches a todos Bienvenidos a Lo de Por Que Quiero Como siempre, antes de dejarlos con Paula Invitarlos a lo que hay la próxima semana Ya se viene el afiche, lo lanzamos este fin de semana Lo diseñó Iván Que es de Artefacto Inc Que hace juguetes Y quiso diseñar el afiche, está muy bonito Pero le estamos poniendo ahí unos 40, no lo tenemos todavía En todo caso La próxima semana Que es el afiche de marzo A pesar de que hoy ya estamos en marzo El martes 6 Vamos a estar en calle 9 En el poblado, los martes estamos allá Con marketing y el periodismo No más medios prostituidos Ese día rienta que es director del reporte Y presidente de Publisais El día jueves Vamos, los jueves estamos intercalados entre la Pascase Y el claustro con fama Ese jueves le toca el claustro con fama Con la farsa democrática Y va a hablar André Felipe Buitrago Que es dibujante Entonces están invitados a ambas charlas Ambas a las 7 Y bueno También recordarles que lo doy porque quiero el aporte voluntario Pasa un tarrito El aporte voluntario con el que se sostiene el proyecto No tengo el tarrito de las calcas Pero tengo calcas que hoy recorté Entonces si alguien no le No cogió el puesto Pues me dice ahorita y le regalo Listo Y bueno ¿Ustedes de calcamonía o calca? Yo digo calcas Pero se dice calcomanías Ay, bueno Yo digo calcamonía Entonces viene Paula Del laboratorio de la felicidad Con el concepto al acontecimiento de la felicidad Muchas gracias Todo tuyo Un aplauso para él ¿Cuántos años llevo el doy porque quiero ya? Seis y medio Verraco Sostener estos espacios del caño Y darlo porque quiere Lo más bueno esta charla es que uno le da porque quiere O por otra cosa Entonces muchas gracias por estar acá Pues como por esta invitación que es Algo que yo también estoy como repensándome en la vida Les aseguro que no tengo la respuesta para eso O sea que ustedes me van a ayudar hoy a ver Cómo pasar del concepto al acontecimiento de la felicidad Yo me llamo Paula Me encanta bailar salsa Tengo un sobrino de 7 años que me alucina Me encanta ir a la placita de la flor a comprar cosas Me enloquezco allá con la plaza de flores Y me metí en el tema de la felicidad porque yo no nací con genes felices De hecho nací en una familia re depresiva Pues o sea mis tíos son esquizofrénicos Mi papá es neurótico Entonces tenía como una gran vena depresora Porque yo no sé si se dice así o depresiva Y yo veía que la vida que tenía pues no me estaba gustando Y aparte de eso pues me puse a trabajar con el conflicto armado en Colombia Ya casi iba con mis 20 años en ese tema Y yo creo que entre una familia depresiva y en la realidad de este país Creo que uno llega a... Se suicida Se suicida Más o menos uno dice esto pues Esto no ¿Por dónde le vamos a cogerla con bantano? Y de alguna manera como en esos lugares Encontré la psicología positiva Que se llama así simplemente por una denominación No porque la otra sea negativa Sino porque simplemente busca El potencial de las personas De las organizaciones De las sociedades Para estar mejor Es simplemente eso Entonces yo quisiera proponerles una charla En donde les voy a contar un poquito los conceptos básicos Desde lo que estamos trabajando Y llegar a esa pregunta ¿Por qué muchas veces si tenemos las herramientas para estar mejor no lo hacen? Realmente esa es la pregunta que yo quiero que nos plantemos Y que hagamos esto más un conversatorio Porque a mí me interesa más que conversemos No sé que tengo una hora Yo le pido a Andro que siempre me haga señales Si algo Todos me escuchan Todos tienen cerveza, agua, lo que sea Esto es para pasar bueno Esto aquí nada es acartonazo Pueden sentar en el suelo, lo que quieran Aquí conmigo Entonces vamos a empezar por los mitos Yo no sé Yo creo que en la vez pasada que estuvimos Yo quise hacer este resumen De muchos no sé si estuvieron ¿Quiénes estuvieron en Victoria Reyes? Los mamás Ah, uy, qué cosa Mi mamá Pero qué más soporte que ese Me ayuda con las flores, a doblar Vení ahora en el taxi y a doblar Pero bueno Mitos que tenemos de la felicidad Lo primero es que creemos que es una estada de euforia permanente Que uno tiene que estar riéndose todo el tiempo Como estoy de bien súper perfecta O no te da como una cosa cuando alguien te contesta Estoy súper bien y mejorando Es como bueno Esta historia Esta histeria por además decir que estamos bien Y que estar felices es estar sonriendo todo el tiempo Es una cosa absurda Es como el absurdo del absurdo Entonces el primer mito que yo creo que hay que desmitificar La felicidad no tiene que ver nada con esta euforia permanente La vida tiene emociones dolorosas y placenteras Y esa es la vida realista Tiene satisfacción y tiene insatisfacción Tiene muertes y tiene ganancias Tiene nacimientos Tiene pérdida Pero esa es la realidad de la vida Y cuando uno entiende que son las dos caras de la moneda Es mucho más livianito llevar la vida Porque uno está acostumbrado a qué A ver el paso medio lleno o medio vacío ¿Qué vemos siempre? Medio vacío generalmente Lo que falta Entonces la psicología pintiva lo que dice es Bueno, si estás solo entrenado para eso Pues veamos los dos No es ni uno ni el otro Es los dos juntos El primer mito no es un estado de euforia permanente Lo segundo es que tú me tienes que hacer feliz Mi marido me tiene que hacer feliz Mi papá me tiene que hacer feliz Mi jefe me tiene que hacer feliz Mi compañero O sea, todo el clima me tiene que hacer feliz Porque es que si no hace lloviendo me cago el chiquillo Pues es que es así O sea, todos le ponemos la responsabilidad Bueno, yo me acuerdo que ya los quise en esta Yo primero les conté que venía la era de la presión Y me decía si no hay negro Tenía un tema de bulimia absurda Pues bueno, unas cosas Y yo todo le decía a mi papá No me gusta mi pelo Es culpa de mi papá No me gusta el colegio Es culpa de mi mamá O sea, todo lo que no me gustara Es culpa del otro Hasta que ya me di cuenta, parce Que es que uno toma decisiones en la vida Y uno empieza a cambiar tu vida también A pesar del contexto Y ahí cambia la diferencia Entonces, realmente la responsabilidad no es del otro No es del otro Y eso no es verdad Entonces la felicidad no me la va a dar Estar en un trabajo diferente probablemente siempre O cambiar de pareja probablemente no Entonces la responsabilidad y hacerme cargos con la mentalidad Ay, yo no sé, ya ustedes les decían esto a los abuelitos Esto es típica de mi papá Loro viejo no aprendió a hablar O sea, pues de loro viejo Entonces uno ya decía Freud, pues decía que a los tres años Uno ya estaba listo y con el cerebro Que se iba a quedar toda la vida Por dicho, ahí nos quedaron A los siete decía el otro Que entonces ya medio se los fijaba Y los obtenidos ya al primeros siete años Entonces se aprendió Pero en los ochenta Empezaron a hacer unos estudios Desde la neurociencia Y se empezaron a dar cuenta Que el cerebro es plástico Y que hasta que nosotros muramos Esa es la palabra correcta Siento me equivoco con la palabra Muramos Pues podemos cambiar Y tener nuevos hábitos Entonces esto de que así nací yo Y como así nací Pues que se jodan los No Uno puede cambiar Y tener nuevos hábitos Nuevos patrones Pero es un tema de darse cuenta Hicieron varios estudios Y es que a los pelados Que entraban a estudiar Al colegio o a la universidad Les hacían una charla De una hora de neuroplasticidad Antes de empezar a estudiar Y otro grupo No le hacían la charla Se daban cuenta Que a los estudiantes Que les daban una charla De neuroplasticidad Les decían Si el cerebro puede cambiar Y usted puede tener hábitos diferentes Tenían mejores alimentos Porque se daban cuenta Que podían hacerlo mejor Que no era algo fijo Y que se tenían que quedar ahí El otro mito es que Pues la platica Lo único que nos hace bien Y parte de En Colombia uno podría decir Lo primero que hay que sufrir Es una necesidad básica Si una persona no tiene que comer Ni techo Ni educación Ni salud Pues obviamente Lo primero que hay que sufrir Es eso Y ahí no se pueden elevar Los niveles de felicidad Pero cuando usted ya tiene lo básico Ahí sí se pueden empezar A leer los niveles de bienestar Pero lo primero es Y hicieron Y mira Hay un estudio también De unos rendimientos marginales Es decreciente Que dicen los economíes Entonces dice Usted no tiene carro Y usted se consigue El primer Renault 4 ¡Uy madre! La felicidad va del suelo Hasta el ombligo Usted pues salta Y dice Bueno voy a pasar Del Renault 4 al Mazda Y el Mazda Pues ya me va a subir Me va a incrementar Un poquito de felicidad Pero me va a dar muy poquito Es muy marginal Y ya el Mazda Va a pasar a la Toyota Pero es mucho más poquito O sea realmente La acumulación No te va a generar Mucho más bienestar Entonces De hecho creo Y parte de lo que yo creo Que es porque no pasamos Del concepto Del acontecimiento Es por este tema De acumular conocimiento Acumular experiencias Pero no vivir Parte de eso Una era de la acumulación Lo otro es Muchachos Esto sí para mí es Divino Querer ser perfecto No hay relación perfecta No hay trabajo perfecto No hay sociedad perfecta Yo no sé aún en qué momento Le metieron que existe El príncipe azul El jefe perfecto Que uno es Yo no sé Yo hace 12 años No tengo televisión Pero a veces Fue entonces Mi papá Me va a acompañar Y él ven los tiros Y todos los comerciales Que yo les decía Estos en las charlas Estas semanas Le dicen a uno Cómprate la crema Para la arruga Cómprate el yogur Para ser más flaco O sea todo es como Si no fuera inapropiado ¿Qué es inapropiado? Yo creo que La pregunta De quién soy Que es una pregunta Muy filosófica Y creo que es fundamental Hacérsela en la vida La contestación A la que yo he llegado A la que yo creo Que me va a poder dar Yo soy lo que soy Soy lo que soy Con lo bueno Y con lo tan bueno Eso Entonces este tema De una vida perfecta Creo que es el camino Directo De la enfermedad Además que uno tiene Un proyecto Y va a salir derecho No va a tener problemas Y además tenemos Una intolerancia Al fracaso Y al derraco Al primer fracaso Ya nos damos por vencidos En un trabajo En un proyecto En una relación ¿Qué nos pasó? Si la vida Hay una cosa muy linda Que dice Gabriel Robs Que es una mujer Que trabaja los cinco ritmos Que me encanta Realmente mi transformación Hacía desde el cuerpo Y me encanta el baile Yo soy actriz también Me apasiona el teatro Como una manera de expresar Y ella dice Sueña una y otra vez Porque tenemos la tristeza Y la tristeza Lo que va a hacer Es que cada vez Que tengas un fracaso En tu vida Vas a llorarla Y la vas a soltar No pasa nada Reinvéntate Y sueña una y otra vez Que si no funciona Tenemos algo en el cuerpo Que es la tristeza Y eso es Un alivio Para no dejar de soñar Porque si no nos paralizamos Por miedo al fracaso Y nos quedamos ahí Hay otra gente Por ahí dice Que falla Vuelve a fallar Palla mejor ¡Eso! Eso Darnos el permiso De fracasar Pues yo no te digo Yo te digo Pues que todos Entran aquí caminando Muy derechitos Pero yo los quiero A ver de un año ¿Cuántos se cayeron Para poder aprender a caminar? Y a uno de los papás No le decían Ahí fracasado Yo no levantaban a uno Y uno se cayeron O la bicicleta Ahí Ya yo llegaba Pero era como un Nazaret Y mi mamá me decía Hágale Siga Y yo ven Me caigo Vuelvo y me levanto Esa es la vida Esa es la vida Y por eso Es tan Como Como que descansa Darnos el permiso De ser humanos Les voy a pedir Que durante 15 segundos Este ejercicio Lo hago mucho No piensen En un elefante rosado Por favor No piensen En un elefante rosado Le quedan 5 segundos Para dejar de pensar En un elefante rosado ¿Quién piensa En un elefante rosado? ¿Qué pasa ahí? Lo primero es aceptar La paradoja del ser humano Y es entender Que entre más yo me resisto A algo Más voy a persistir Entre más yo me resisto A sentir rabia Envidia Lo que sea Más Más voy a persistir Entonces lo que hay que dejar Es aprender a sentir las emociones Porque nos pasamos negándolas Somos súper escapistas Algo duele Y era mejor Era mucho miedo ¿No? Es un tema como Me voy Y el otro es Que primero es el éxito Y después la felicidad Tengo que ser exitosa Para ser feliz Uy Entonces se han hecho Un poquito de estudio Si se han dado cuenta Que la gente que es más exitosa La que va a estar Es más feliz Es la que se ha previsto Es claro Estos litos Tienen otros más Por favor Para que le asumen a Melissa Muchos A ver Cuente Que más duro Porfa Tenemos muchos Esquitos metidos En la cabeza Y si no estoy En la familia De una mujer Que uno puede hacer Unión de novia Entallar demasiado Pero Tenemos estigmas De género Tenemos estigmas De de donde De donde De donde De donde Hay uno que me gusta Mucho Y es el tiempo Creemos que el tiempo Se recupera Cuando el tiempo Pasa Pasa Cada día estamos Más cerca De que La muerte Y pasamos Aplejando la vida Hay un hombre Que trabaja mucho Tengo la felicidad Que se llama Paul Dula Tiene un libro Que se llama Diseña Pues felicidad Muy bacano Para que lo lean Y el dice Mire Un día Tiene 1440 Minutos Algo así Espero que Si no me equivoco Y cuando pasa No es como una cuenta Bancaria Que usted mete la plata Aunque sea bajito El interés Ahora Pero le da Un poquito de interés El tiempo Cuando pasa Pasa Y no se recupera O sea que si usted está 20 años En un trabajo Que no le gusta Él es un poco apocalíptico Él dice Perdió 20 años De su vida Perdió Aprendió Pero hay que tomar decisiones Porque el tiempo también pasa Y ahí nos vamos quedando Entonces son como unos minutos Desde la psicología Desde la ciencia La felicidad Por nada No decir la psicología Hablan de Seis dimensiones Para hacer sostenible La felicidad en la vida Esto lo hago Para que tengamos un concepto Y luego hablemos de este tema ¿Qué dice esta gente? Dice Si usted quiere ser feliz O por lo menos Si usted quiere ser felicidad Equilibra estas dimensiones En su vida Lo primero es la emocional En generar emociones positivas Es todo aquello Que nos genera gozo Dicha Placer inmediato ¿Y eso qué hace? Aumenta nuestra emoción Y nos hace más resilientes Ante que ante la cotidianidad Porque la vida tiene dificultades Entonces si yo tengo una dificultad Pero yo genero emociones positivas Voy a tener más herramientas Para asumirlo ¿Qué le genera a ustedes Emociones positivas? Gozo Dicha La familia La nubia La nubia ¿Qué más? Trabajo Trabajo Los triunfos Los triunfos Viajar Viajar Caminar Comer Bailar Bailar Tomarse un café en la mañana Una cervecita Una cervecita El primer trago de una cerveza Vea María Yo entro Con calor Con calor Cosas así A mí me encanta el café Me encanta el agua de panela Me encanta Tomar un buen libro Ver un amanecer ¿Qué te genera? Y no son cosas que tengan per se Que darte una utilidad económica Simplemente ¿Qué te genera a ti Una impulsora emoción de positividad? Porque lo que se ha estudiado Es que si no hacemos cosas que no generen placer per se O no hay un equilibrio Empiezan los niveles de depresión Y así tomen mucha droga ansiolítica No va a ser efecto Eso se llama proporción de positividad Que fue un estudio que hizo una psicóloga con un matemático Y empezaron a darse cuenta que si empiezas a hacer tres acciones que te generan bienestar Por una que no tu nivel de bienestar Florece Y no es un gran descodo El leer Estar con la gente que amas Tomarte una cervecita Un café Cosas cotidianas Y eso es muy importante Mira a ver como estás ahí Si estás haciendo que te generen placer o estás mucho en el propósito Lo mental Ah mira Andrew que si funciona Ah no perdón funcionaba Todo lo que tiene que ver con aprender cosas nuevas Todo lo que tiene que ver con aprender cosas nuevas Y estimular la creatividad Como les decía ahora Loro viejo no aprende a hablar Es que el cerebro si no se estimula Se atropia Yo siempre voy a hacer esta pregunta en todas las charlas ¿Quién se sabe más de 10 números del celular? Felipe eres bubón Pues gracias No nos usa el cerebro Ahora todo está en el celular Uno no aprende cosas nuevas Realmente no estimulamos la creatividad Y la creatividad no solo está relacionada con el trabajo Sino también con que si te gusta cocinar Si te gusta un deporte Si te gusta bailar otra danza Pero es estimular la creatividad Hay un libro muy lindo que se llama La curiosidad El elemento perdido de la felicidad Yo creo que uno pierde mucho la curiosidad Uno ya lo vuelve todo como paisaje Ser curioso Mirar cosas nuevas Aprender cosas nuevas Y irte por un camino diferente para la casa Leerte algo que no te han leído Verte otra película Cambiar Experimentar Tomarte un café no sé Con cardamomo Es muy usual Pero uno podría decir Entonces mirar como estás ahí Yo siempre les digo Evalúate de uno a cinco Como estás ahí Cinco siendo muy bien Uno ahí bajito Espiritual no tiene que ver nada Con la religiosidad Pero hay gente que lo conecta Con la religiosidad Y con la práctica religiosa Pero con que tiene que ver Con el propósito de vida Que yo sienta que me levanto de la cama Porque mi vida tiene algo de sentido Y no solo por mí Sino por el otro También que estoy Como puedo aportar Entonces un sentido O propósito de vida Y yo creo que el reto más grande Más grande Vivir en el presente Porque realmente ¿Dónde estamos? En el pasado O en el futuro Estamos siempre pensando En lo que pasó Y añoramos O en el futuro En lo que queremos que pase Pero no estamos presentes Entonces siempre estamos Y yo creo que es un entrenamiento Porque uno generalmente Uno tiene que entrenar la mente Para estar aquí y ahora Uno todo el tiempo está disperso Uno todo el tiempo está disperso Desconectar la mente Con que estás aquí Sentada Escuchándome Es un acto de felicidad Presencia Lo corporal Pues muy básico Uno diría básico Uno es lo que come Y no es que sea vegetariano Yo no soy vegetariano Me encanta chicharrón La medicilla Solo que pues ya no me como Todos los días el chicharrón Me lo como de vez O el café Yo era una adicta Que pues ya en la universidad Tomaba cafés De las 4 de la mañana Hasta las 2 del día Ya llevaba el décimo Y ya llegaba Ya me di cuenta Que no es dejar el café Sino coger una medida Algo que tú sepas ¿Cuál es tu alimentación? Y yo creo que en esto De ser asnovista Y las modas Lo trendy Que dicen los cafés Entonces volvamos Todos veganos Vegetarianos No Si usted se vuelve vegano Es porque siente Que eso es lo que le sirve A su cuerpo Pero no porque se da un amor Y ahí es donde Tiene que conectarse Si yo me vuelvo vegano Es porque a mí me gusta Pero es porque yo siento Entonces yo A mí qué me pasa Mi papá le dio un cáncer De próstata Tata tenaz Y le quitaron la leche De vaca Él empezó a tomar Y se sentía súper mal Y entonces tomaba leche de soya O de 10 Y volvía a hacer leche de vaca Y está perfecto Porque él creció con eso Lo mismo A mí me gusta el té verde Entonces yo no nací con el té verde Yo 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 nací con el té verde Y me gusta sumar café Pero ya no me tomo 10 Sino que me tomo 13 Entonces reconocer Que te hace bien Y que no No hay alimentos de dados Es lo que a tu cuerpo Le siente mejor Lo segundo es el ejercicio Cómo estamos en el ejercicio Cómo está la actividad física Tal Ben Chajar Que es el creador del instituto Del bienestar integral Él dice Si a mí alguien viene Que le haga una consulta A donde la hago Si no hace ejercicio Porque como su cuerpo No genera los mínimos De químicos Que tiene que tener el cerebro Para estimular su estado de ánimo Por más que le dé droga Y hagamos terapias Va a quedar ahí Y no sé hacer grandes cosas Por ejemplo Yo le digo a la gente No tengo tiempo Entonces yo Yo utilizo transporte público Entonces yo lo que hago Es que me bajo 5 cuadras anchas Y camino Aprovecho para subir Cualquier escalera Cualquier Porque yo les digo una cosa Quien tiene carro Entre más cerquita el ascensor Lo deje Mejor Y si es en el centro comercial Y además hace así Y sube Y la comida pues El domicilio Va casi que se lo dan a uno A nosotros no nos toca ir a coger La fruta Ni matar la vaca No Entonces aprovechar cualquier excusa Para ejercitar Y no tenemos que No es el mundo fitness Eso es otra creencia No es tomar jugo de lechuga Todos los días No es ir al gimnasio Todos los días Y estar 6 horas No Es lo que a ti Le sirva El descanso El descanso El dormir Dormir bien es súper importante ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Estamos descansando? ¿Realmente estoy descansando? Y el tema del contacto El contacto es fundamental Hiciendo un estudio No sé para abrazar Para tocar Para sentir el cuerpo No sé qué momento Se nos olvidó Habitar el cuerpo Es como si nos hubieran Desarraigado O nos desarraigamos Del cuerpo O se volvió un objeto Sexual para mostrar O se volvió un objeto Para esconder Porque nos da vergüenza Pero no se volvió El elemento fundamental Para experimentar la felicidad Que eso es lo que Estamos hablando Es mi cuerpo Un instrumento Para comunicar Lo que yo quiero en la vida Entonces volver al contacto Y volver al autocontacto También O sea esto de Yo me reconozco a mí mismo O solo me reconozco Cuando me veo Me veo la ruga El barro O me cojo el banano Que pues No tiene Qué va a ser Y aquí pues Yo también digo Que uno tiene que hacerse Los chequeos generales Uno tiene que aprovechar Que no solo tienen La medicina alternativa Es una medicina tradicional Uno lo puede evitar Muchas enfermedades Yendo al médico Haciéndose los exámenes De próstata De matriz De seno ¿Por qué? Porque se pueden evitar Enfermedades Para eso está la medicina Pero a veces Nos ponen un examen Y nos vamos a los 50 años ¿Ya? En aquel A veces el retroceso Es increíble Porque el cuerpo Tiene una cosa Y es que cuando Él pasa la factura No tiene misericordia El cuerpo pasa la factura Y así es Lo relacional Pues así suena muy cliché De la primera relación ¿Chéveres con quién? Con uno Pues puede ser muy mal Pero se ha hecho estudios Y dicen Vea, ¿sabe qué? El que mejor se lleve con uno El que más bacano se sienta Pues le gusta más Estar con el otro Es más solidario Pero si uno está mal Le importa Pero el otro Y si le va mal No le importa O sea, nada O sea, que Nada Ay, es que acabo de ver Una costeñita Me desconcentré Y ver todas las relaciones Como uno va aplazando Este día con las relaciones Y también Uno deja de pasar mucho tiempo Con la gente que quiere Y yo Esto es felicidad Salud Salud Y mira que Y uno va cambiando De prioridades Yo Mi mamá se enferma Hace ocho años De un cáncer tenaz Y fue porque nunca Le paró vuelos al cuerpo Y no se me hubiera Se dio cuenta Ya estaba en un avanzado Tenaz Y si ella hubiera sido capaz De escuchar su cuerpo antes Seguramente No nos podía hacer más cosas Pero sí es la vida Pero claro Ella Antes de esa enfermedad Probablemente Si yo estaba por fuera Vengo una hora Mi prioridad Se vuelve una prioridad Estar con ella Mi papá ahora tiene 83 Mi abuela 88 Mi sobrino está creciendo Probablemente hace diez años Me importaba verlo Y si pasaba meses Sin verlos Ahora Para mí es fundamental Poder habitar Porque las prioridades En la vida También van cambiando Y uno a veces Tiene que ir Evaluando esas relaciones Y como el tiempo También le va cambiando A nuestras prioridades Y el mayor impulsor De felicidad Son las relaciones Es cultivar las relaciones Y en lo material Que es la cesta Pues es todo lo que tiene que ver Con tener una casa Un carro Viajar Inversiones Y es válido Yo creo que es muy válido Soñar con eso Lo que yo creo A veces es que En esta era Nos hemos concentrado Mucho en lo material Toda la gente Me pregunta Pero lo más importante Es lo material Y yo sí ¿Por qué no? Pues porque uno tiene algo Un revés material Y la vida se le vuelve un 8 Y él decía Claro pero dejaste De cuidar tu cuerpo Dejaste de cultivar Tu espiritualidad O aprender cosas nuevas O hacer cosas Que te den placer Hasta aquí vamos bien Entonces ya estás Toda la teoría Oiga pues Vamos con la teoría Entonces yo soy Que despertas La Así Ya íbamos con la anatomía Del cambio Pero espera que Le vienes a la práctica La anatomía del cambio Dice lo siguiente La motivación Tengo la suficiente Motivación Uno para hacer un cambio Uno necesita mucha motivación Pues lo que está Están motivados Entonces Este hombre Que se llama Howard O Howard No sé cómo se dice Dice que hay una ecuación Y es pasión Versus percepción De la fuerza Entonces claro Para cambiar algo Yo tengo que estar muy motivada Pero si mi percepción De los esfuerzos Es tan alta Para que para cambiar algo Tengo que hacer algo tan grande Mi pasión disminuye Mi motivación Se va al suelo Porque tengo que hacer Tanto esfuerzo Para lograr cambiar Una vez en mi vida Entonces Él hizo un experimento En la universidad Y le dijo a sus alumnos Muchachos Por favor Váyanse a vacunar Contra el tétano Y no les digo Sino eso Porque si no Se enferman Pregúntame ¿Cuánto fue? A la segunda Le iba a aumentar La pasión Les puso fotos De cómo quedaría Si les da el tétano Fue por el 3% Al otro le puso La foto Y la explicación Y la dirección Y la hora A la que podría A la universidad Fue el 97% Porque les disminuyó El esfuerzo La percepción Del esfuerzo Entonces pasa Por ejemplo Los aquí todos Estamos muy jóvenes ¿Alguien tiene hijos aquí? A veces los papás Tienen que ir a comer Más frutas Más verduras Si el hijo sabe Que tiene que ir a la leher A lavar la fruta Pelarla Y dicen Por el berraco Más fácil Entonces lo que dicen Es disminuyen el esfuerzo El pequeño empujón Que llaman Y pónganle la fruta ahí Porque hay que ser inteligentes Si uno quiere hacer un cambio Empiece por grandes cosas Con pequeñas cosas Porque si veo Que es tanto el esfuerzo Que ahí Pero ya sabemos Entonces bueno Vamos a dar el pequeño empujón Teoría del cambio Segundo ¿Ustedes han escuchado El efecto luna de miel? No Goleman Que fue el que acuñó La inteligencia emocional Dice que uno después De un taller Un curso Un libro Una película Que le dice Uy cambió mi vida No cambió mi vida No Ya está Ya está Ya está Charla Hijo de madre Ya Cambie Cambie vida Y entonces Estos van a darse cuenta Que es que salía Alguien de esa charla Y a la semana Hay gente que entra Entra y sigue igual O sea nada le pasa Pero hay gente que entra Y dice Uy me cambió la vida Y a las dos semanas Pues esta ciencia de la felicidad Dijo Vamos a pillar Uno de nuestros queridos Tienen el cambio Y se dieron cuenta Que si uno sale Con una actitud De un taller Pues uno dice Uy pucha Así es lo que quiero Pero no hay un comportamiento Acorde a esa actitud Como uno siente Una incoherencia La actitud de uno Vuelve a disminuir O sea que está ligado A un comportamiento A un acto O una acción Que uno haga diferente ¿Se entiende? Salud Tienes tiempo ahí Claro Hacer un cambio Así sea pequeño Por ejemplo Si yo quiero ir a hacer Pero me va a dar una pereza horrible Por lo menos empezar Por poner los tenis Al lado de la cama Claro Es que empezar A hacer pequeñas cosas Que vos Te sostenga En la actitud Pero te sostenga Porque es que yo Con solo querer Pues yo no soy Yo solo pienso mucho En los jugadores A mi me gusta mucho El fútbol Y yo siempre pienso En esos manes Y digo pues Esos manes Con solo decir Me voy a ganar La copa libre Y les suben Y les hacen Echar las motivaciones A la lengua Esos manes Tienen que levantar A entrenar Uno tiene que hacer La acción Para lograr Lo que quiere Porque si no Ya No dale No dale Dale Ok Yo por ejemplo En este momento Tengo Porque también es como La conciencia De lo que uno quiere hacer Si o no Entonces digámoslo así A mi me gustaría Ser vegetariano No soy capaz Bueno He sido capaz Pero es súper loco Porque empecé Como decir Dije No un día a la semana Vas a ser vegetariano En este momento En mi casa Ya no hay compra carne Pues si me entiendes Como que Eso hay en un progreso Así acelerado Incluso Como que Ya tomamos la decisión No, en la casa No hay compra carne Listo Tenemos ganas de carne Y nos la comemos Por fuera de la casa Pero en la casa No se compra más carne Y empiezan los hábitos Y empiezan a ver uno Que empieza eso A avanzar Y avanzar Y es súper teso Ya por ejemplo Estoy casi como Como en uno o dos días Que como carne Que ya para mí Es como wow Claro Y es el efecto kaizen Que llaman los japoneses Poquitos Va generando un goteo En uno Entonces por ejemplo Yo no como casi carne roja No sé cuándo me como nada Pero por fuera también En la casa No hay carne roja Pero no me voy a dejar comer O por ejemplo O por ejemplo No sé Pasa mucho con la alimentación Empezar como O alguien que quiera dejar de tomar No sé Lo que le decimos Media copita de vino menos Un poquitico menos No se lo deje de fumar Fómese el cuarto menos Un poquito Váyanse poniendo pequeños Porque si uno dice Voy a dejar de comer Yo sigo vegetariana Tiempo porque me gusta O sea es porque dejo de comer Pero lo que me empezó a pasar Es que mi cuerpo Que es opositivo Porque no es de una sangre Uno necesita un tema Cierta alimentación Que eso puede ser a otros Empezó a consumirme el músculo Entonces estaba con una anemia Tenaz Y eso que comía Pues y suplía Entonces yo digo También voy entendiendo mi cuerpo Y no va a equilibrar Pero son pequeñas cosas Eso es lo que tú dices Entonces las personas Que tienen cambios dureros Son aquellas que gozan De una buena actitud E introducen uno Por dos cambios ¿Y eso tiene que ver con un tema de disciplina? Sí Tiene que ver con un tema de disciplina Pero eso tiene que ver aquí Y lo tercero En la anatomía del cambio Felipe lo que dicen es Más que disciplina Que al principio Es una opción que necesitas Cómo generar rituales Que se conviertan en algo ¿Cómo generar qué? Cómo generar rituales Que se generan en hábitos Por ejemplo A unos chiquitos Les costaba horrible Lavarse los dientes Casi que los papás Les tenían que hacer barra uno Ponerle música Lo que sea A uno pues Yo no sé todavía Si la excepción Ya no le cuesta tanto Lavarse los dientes Porque ya ese ritual Que fue repetitivo en el tiempo Se convierte en un hábito Entonces Hay gente Claro ellos dicen La disciplina es necesaria Sobre todo al principio del ritual Pero generalmente Mira Hicen un estudio En la que metían A la gente A chequearle su fuerza de voluntad A la disciplina ¿No? A la disciplina Y entraban a la sala Y les hacían hacer un test De fuerza de voluntad Y les ponían Galletas de chocolate Recién Y les decían Espera el experimento siguiente Entraban a la sala Hacían el perraco examen Y se daban por pensión Mucho más fácil Porque la disciplina La disciplina de voluntad Es limitada Y les pusieron Verduras Y cosas que no les generaban Nada Entraban y aguantaban Mucho más Su fuerza de voluntad Estaban más rato Entonces más que disciplinas Generan rituales Entonces en la teoría El cambio lo que dice es ¿Qué son los rituales? Desde la psicología Dicen que es la técnica sistémica Que más cambia el duradero Se viene Un ritual que es Yo por ejemplo Era absolutamente Mala Para lavarme la cara En la noche Mala Es empezar con pequeñas cosas Entonces un ritual Ellos dicen que Pues unos dicen que En un día 30 días Yo creo que es que Cada uno También va mirando Repetir el mismo ritual Durante 30 días O lo que a veces Necesitando una misma hora Pero pequeño Es como la intensidad Corta durante un tiempo Y cuando ya Uno ya no tiene esfuerzo Entonces después Yo me lo puse por un mes Y a mí ya no me cuesta Lavarme la cara Porque ya se me convirtió En un hábito Porque ya no hay esfuerzo Yo ya no tengo que hacer Esfuerzo Para irme a lavar la cara Entonces Eso es muy importante En la anatomía del cambio Cómo generar rituales Que es una acción pequeña Cuando empiezo Mínimo 30 días Repetida en el tiempo Te va a generar un hábito Cuando ya tengo este hábito Puedo meter otro No meter más de dos rituales Al tiempo Porque si no Nos saturamos ¿Y qué pasó? Estás cansado Es eso La vida va cambiando Los ritmos de uno Van cambiando Para mí es muy importante Entender Pero entonces me diría Que uno no tiene un hábito Para la vida entera Tú vas cambiando Eres dinámico Probablemente en un momento De tu día en las mañanas Era fantástico Pero ahora tienes más trabajo O estás más agotado O tienes una situación Más difícil Entonces ¿Cómo puedes decir? Bueno No lo estoy haciendo en la mañana Me gusta el ejercicio Tal vez le puedo hacer al mediodía O a la noche un ratito Porque el cuerpo va cambiando Es entender el biorritmo de uno ¿No? Uno va cambiando Uno no siempre es el mismo A uno le dicen Toma la decisión de Portilla ¿De qué vas a hacer? Portilla Quiero ser panadera Ahora y mañana quiero tejer Pues es que a mí Estas cosas fijas Que creen que uno pues crece Y es así toda la vida Y ya, cara Yo ahora Mira lo que me ha pasado Yo era muy buena Haciendo ejercicio en la mañana Ahora ¿Cómo estás en la noche? ¿Por qué? Puede ser porque en la mañana Prefiero dedicarle mi energía A meditar O hacer otras cosas Y lo hago en la noche Pero llora siempre en la mañana Entonces entender Entiende tu ritmo ¿Dónde estás mejor? Hay una cosa que es muy orgánica Y es que Si o no Que hay gente que es más productiva En la mañana Otra en la noche Otra en la tarde Píllate tu biorritmo Píllatelo ¿A dónde eres más productiva? ¿A dónde te va mejor? Yo creo que ese es el fracaso De la educación Y ese es el autoconocimiento Es el gran fracaso De la educación Pues para mí Porque no nos conocemos Entonces hacemos un montón de cosas automáticamente La mente tiene tres maneras de funcionar Brutales Uno es automática Entonces entramos en el automático de uno No estoy degradando al automático El automático nos sirve para manejar Para hacer cosas Pero ese automático nos vuelve A veces Que no nos damos cuenta Simplemente empezamos a seguir un ritmo Lo segundo le encanta reciclar Y yo estoy siempre Píllese porque la mente es como una vaca rumiándose Que come y mastica lo mismo Entonces se le pasó algo a las seis de la mañana Y todavía a las diez de la noche Están quedados Y yo pasó a las seis de la mañana Y lo tercero Somos una mente mono Una monkey man Que va de una cosa a otra Los servicios El desayuno La comida Tengo que bajar de peso Bueno todo lo que le den A la mente Porque esto es una cosa La mente es así Por eso no tiene que saber qué alimento Entonces Es muy importante entender Que si uno tiene rituales Pero rituales que para ti sean importantes Ahora Porque es que también Yo creo que es que nos lo han dicho Para todos los mismos No A mí no me sirve el jugo verde por la mañana Me sirve es un café Eso es lo que a mí me sirve Yo me lo podré tomar después si quiero Pero ¿Qué te sirve a ti? Y esa es la pregunta Es claro esto es la anatomía del cambio Motivación versus verdad El tema del ritual ¿Qué determina la felicidad? Según los estudios El 50% es genético Pero ya se puede decir Que eso está rebatido El 10% son circunstancias de vida Y el 40% son decisiones Es decir Actividades impencionales Decisiones que yo toco Lo que estamos descubriendo Es que Este componente del 40% Está pasando casi al 60% Es mucho más La voluntariedad Y las acciones que yo haga Es casi que al 80% Dice tal Tal es el que creó La psicología positiva Él fue el que creó Es el que creó esa cátedra Y él dice Yo estoy El casi está comprobando Lo genético influye Y obviamente Las circunstancias Es muy diferente Nacer en Afganistán Que nacer acá Nacer en Noruega Que nacer en Israel Cambian las circunstancias Son diferentes Y nos van a influenciar Y es una realidad Y mi componente genético También Pero las circunstancias Y las circunstancias De decidir las cosas Que queremos De lo que está marcando Mi nivel es de bienestar A felicidad Está listo Uno tiene toda esta teoría Muchachos Uno dice Listo Yo sé que son seis dimensiones Que los hábitos A través de rituales Que la felicidad Es mi decisión Entonces hay decisiones Grandes en la vida Pequeñas ¿Ustedes no les pasa mucho Que uno va a un curso Y sale y me dice ¿Por qué no lo aplica? Pues qué pasa Porque uno no pasa Del concepto A aplicar algo Hablamos Hablamos La discusión Y después miramos A ver Yo creo ¿Qué? Con esta Creo que es porque Uno sale Másicamente A convertirlo En una rutina O en un plan Entonces voy a leer Hasta ahora esto Y hasta ahora esto Y entonces claro La mañana me da pereza Que los milicinos Entonces más bien Lo dejo aduñado Y hago otra cosa Y yo creo que es por eso Lo que metimos También en un plan Es como hacer Que uno sea Otra tarea más Bueno Mira Otra tarea Puede ser que lo convertimos En una rutina ¿Qué más? Lo que se les ocurra Lo que sea ¿No? A ver ¿Qué pasa con tu Me haces mucho más? Sí Lo que tengo Me hago como Sí El que pone Yo bajaron Y yo ayer Me cierre El otro día No Por ahí en los tres días Porque más o menos Se me olvidó Es como un blackout Como que se te olvida Para recordarlo Y es que se me olvidó Cómo era que iba a recordarlo Buenísimo Se olvida Se volvió Una rutina ¿Qué más? Excusa Pues porque A veces uno ve A otros Y siente como que Uno como Pues yo Muy bacano Lo que hace Yo quisiera hacerlo Pero siento que Yo como que Yo como voy a hacer eso Como que Si escucha No cree Como no creer en uno mismo Bácalos Porque me parece Tranquilo El primer puesto ¿Qué? Porque comenzamos a sentir Pues vemos a nosotros Los admiramos Y queremos Llegar a ser como ellos Aprender Aprender a hacer Las mismas cosas Que ellos hacen Por ejemplo La música No sé El arte Pero simplemente Me pasa a mí Como que me encierro A pensar como No pues yo no Podría hacer nunca eso Pues como que Doy por sentado Que no tengo el talento Y ya Porque por alguna razón Pensamos que Uno nace con el talento Que Uno no lo puede desarrollar También Pues gracias ¿Alguien va? Yo No pues Pero habla duro Pues porque el micrófono Creo que va Yo me iba por allí Hágale Tú estabas feliz Te tuve No, no, no Sí Esa es la primera fila Esa es la primera fila Es que es la primera fila Listo, listo Yo siento que Pueden ser Escusas que generamos Nosotros mismos Lo que pasa es que Yo tengo una rutina De ejercicio Ah, pero tengo que trabajar Ah, pero no Es que tengo que hacer tal cosa Ah, pero es que tengo que hacer tal otra Generar excusas Sobre eso Empezamos muy animados Y terminamos con excusas ¿Por qué no lo hiciste? Ah, no Tenía que trabajar Ah, no Tenía que acompañar a mi mamá Tal parte Ah, no Tenía que Tenía que Tenía que Excusas Excusas También Entonces vamos en excusas En que se nos vuelve una rutina En que nos comparamos Y decimos ¿Será que sí lo logro? ¿Qué fue lo otro? Se nos olvida Yo pienso que en muchas ocasiones También es un asunto De la conciencia que tenemos De que somos felices Y que somos tan inconformes Que siempre estamos buscando Como el pero Pues no sé Si en esos días se levanta Y todo está bien Y no hay nada Que le altere a uno Esa tranquilidad No hay nada En qué pensar Como ese monkey mind Que tiene que estar como Oye, estoy Extrañamente Saludable No sé Tranquila En realidad Como que lo va uno Alejando De ese estado De la conciencia De salirse un poquito De uno mismo Y decimos ¿Qué es eso? Que denominamos Ser felices O sea Es esa exclusividad Que a uno le da De vez en vez O esa pasión Que arranques No sé Todo el tiempo Estamos en una montaña rusa Pero para mí Ese concepto Siempre ha sido Supremamente conflictivo Porque para mí La felicidad No está asociada Como a un estado Constante Que es lo que Muchas veces Estamos persiguiendo Entonces Me cuestiona Pues como Ese concepto Gracias Me parece que Hay un tema Que ya lo mencionaste Ahorita Y es La educación La educación De nuestra sociedad En nuestras familias En el colegio En la universidad Etcétera Pasa por generar Clichés Y modelos Y nos da temor Afirmar Lo que cada uno somos Si no salimos De esos modelos Entonces Me parece que Aunque haya Todas esas recetas Y Paula Hace la pregunta Central Pero es que Ahí está De papayita Pues para ser felices Y por qué No lo somos Claro Por qué Clichés Trabaje Acompañe a la mamá Merque Sea así Y piense así Y eso no es Lo que nos hace felices Porque dejamos de ser Cada uno Lo que cada uno es Voy a poner un ejemplo Y me excusan Quienes están tatuados Ah no Es que No va a tatuar Porque me siento diferente Y todos están tatuados Es un asunto Absolutamente cultural Hoy el que no esté tatuado Es infeliz Es del rato Ah no Y es así Póngale la firma Porque hay un modelo Hoy en la sociedad nuestra Que hay que tatuar ¿Sí? Y el que no esté tatuado O no tenga la plata Para tatuarse Está absolutamente Deprimido Y es la sociedad La que nos dice Nos tenemos que tatuar Como es Hay muchos ejemplos En los que nos hacen Sentir diferentes Y nos comportamos igualitos Entonces pienso Que es un asunto Absolutamente cultural Y educativo En donde fundamentalmente Nos da miedo Ser felices Tatuate Y me dijeron dos amigos Que se estaban tatuando Que no te tatúes Que esa es la pendiente Y mira Y mira Lo más importante De esta charla Y gracias Y no lo dije al principio Que siempre lo digo Es Yo no genero O sea Si no te sirve nada Lo que yo te digo Vota Próntelo Nada Aquí no hay doctrinas No hay verdades Por eso es un laboratorio De felicidad Estamos experimentando Desallo error Lo que no te guste Simplemente Descarta el concepto A mí No me lo tomes personal Y por ejemplo En el volante Que estoy aquí Aprovecho Si ves que a ti no Yo lo que te puedo pedir Regaláselo a alguien O ponlo en un bar Algo que Por lo menos Compártelo con alguien Si a ti no te toca Pero ayúdame A compartirlo Que probablemente A uno le pueda tocar Bueno yo creo que el error De pasar Pues lo que nos frena Pasar al acontecimiento Es que la motivación De pronto no es Pues no nace De lo que yo quiero Realmente Sino de un estereotipo Entonces de pronto Lo que es ahorita De lo trendy Pues que Es ah El jugo verde por la mañana Pues pues pucha Si a vos no te gusta La verdura No te tomes el jugo verde Que nunca te va a gustar Pues de pronto Por allá te va a gustar Pero no Entonces Creo que Ese es el problema Que la motivación No es personal Sino que está influenciada Por cosas externas Y que el error Parte de lo que hablaban ahorita Que es no Pues la falta De autoconocimiento Conocer Conectarnos con nosotros Que es lo que realmente Yo necesito Que es lo que realmente A mi me hace bien Esa es la pregunta Además tenemos Tanto ruido externo Información Medios de comunicación Lo que debe ser Lo que no O sea Pucha Es como si no tuvieramos Un momento Para escucharnos No hay Este vacío ¿Qué más? Por aquí Habían dos Yo creo que el problema Es racionalizar una emoción Es el principal problema Ponerme Incluso hay gente Que lo vuelve Como una persona No es que esa cosa Me hace feliz Esa cosa me hace feliz Pero lo vuelven Como un sujeto Yo creo que ahí está El problema Y es No Ponerle No justificar El hecho de ser feliz No buscar Justificarlo Sino Si sentir algo Como esa especie De corazón A volverlo un poco Misterioso Y hacerlo Pensar Es decisión Hay una cosa Que hemos podido Es la intuición Es lo profundamente Que el camino De la felicidad Más que el camino De la cabeza Es el camino Del corazón Está conectado Pero es la intuición Ay, lo mejor Quienes entregar tu intuición Y te va a poner un ejercicio Cuando conozcas a alguien La primera vez Copia Que fue lo que sentimos Y con el tiempo Quienes a ver Si es la corazonada Que pasa ahí Está corta Y generalmente Nos equivocamos Pero la mente piensa No, quédate ahí No, quédate ahí Y uno ya sabe que no O por lo menos A veces dice No Super poderoso La intuición El tema de sentir Claro ¿Qué más? Quienes a decir por acá La palabra Yo me acuerdo Pues yo me acuerdo En el momento En que yo hice click Como Pues como que Siento que me volví más feliz Y era en las relaciones amorosas Que uno siempre Como que buscaba el amor En el otro O las características del otro Y hubo un momento Yo no sé por qué Pues Como que me apuntaría Porque ando buscando el amor Por allá Si el que tiene amor soy yo Y yo tengo amor para dar Entonces lo doy Porque quiero Es parte de eso Y es como Pues también Porque ando buscando allá Si yo soy el que puede dar amor Sin importarme Que recibo Siendo consciente De que recibo Pero sin importarme Si recibo o no Y si no recibo Pues falla Vuelve a fallar 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 Pero fue ese Para mí fue ese click Y creo que lo doy Porque quiero Es parte de esa voz Y es como Como lo que uno tiene Entregado Si ok Y ya Y ya el otro Verá si lo recibe o no Entonces Para mí eso hizo click Para mí fue Como el momento De la felicidad Me acordás de una amiga Que ya hay que años Con el novio Entonces el marido Entonces eso se sentó En el ejercicio Y se dio cuenta Que ya no lo necesitaba Para estar bien O sea Le dijo Puedo vivir sin él Y dice Ese tú lo llamó Y le dijo Vení Hablemos Le dijo Me acaba de dar cuenta Que después de 20 años Hice la lista Y no te necesito Para vivir Y él Me va a saber Y yo no Por el contrario Ahora sí me quedo Porque no estoy Porque te necesites Sino porque quiero Pero tal No cambia Y a la protección Sí, total Que lo que uno llama Es un autosabotaje Porque al final Le da susto Y ahí le sale Una de sus postres Porque sabe Que no es el esfuerzo más O sea La verdad Era porque No No Cualquier Es un total O que no No Obviamente Le mueve a uno Y se bloquea Ay, ¿qué pasó? Pero cuando Cuando uno se hace La conciencia Pues realmente Un mismo Dice No Y la mente Le trata de él Y hace todo Para eso Y a veces Además que también Hay una creencia De que Lo que voy a mostrar acá Que no sé ¿Qué hora son? Faltan 10 ¿Faltan 10? Sí ¿Cuál es? No 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 Espera A ver Vamos a hacer Un experimento Pero entonces Vamos a llegar A esta conclusión Después Hacemos el experimento Yo creo que Vivimos en la cabeza Creemos que La vida es Llenarnos de información Aprender cosas nuevas Es como si fuéramos Una caneca Llénese 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 Aprende 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 Entonces Es un tema Como Además que nos hemos metido En esta era De la productividad Entonces Es provechoso Eso tiene que ser productivo Entonces El tiempo Eso lo tiene que producir Y además Y la felicidad Está en que sea Además de productivo Que sea eficiente Y que sea Y que acumule Conocimiento Y que acumule Tiempo Y que acumule Experiencia Y que acumule Títulos Entonces Es abierto Como un tema mental La felicidad Se devolvió Como Es un tema De ser productivo Y eficiente En esa parte Estas son hipótesis Mías Por eso Con mis hipótesis No me confusión Y ahora También queremos Controlar La vida perfecta Que todo nos salga bien Que nada salga malo Que si algo pasa En la relación Más me quedo ahí No pues es que No se parte De la relación No significa Que no se trata De la relación Es la relación Es la vida Eso se parte Lo otro Y yo creo que Ahí es donde Donde más creo yo Y es que El concepto No pasa por el cuerpo Y lo que no pasa Por el cuerpo No se quedan En la cabeza No se quedan En la cabeza ¿Cómo hacemos Para que las cosas Nos toquen el ADN? ¿Por qué un niño O por qué uno Puede recordarse En naciones de pequeño? ¿Por qué hasta Una violación Que uno tenga 20 años Puede recordar El abuso sexual Que uno pequeño Porque se quedó En el ADN Del cuerpo El cuerpo Tiene memoria Entonces ¿Por qué Si para esas cosas Se quedan Generalmente Se quedan Las cosas Son más difíciles ¿Por qué no A través de las emociones Positivas O lo que nos gusta Cómo placarlo En el cuerpo? Y creo que un poco La creencia también No porque seamos Solo judocristianos No es el tema De que es el sufrimiento El que nos va a elevar Entonces yo a veces Pienso Que uno solo espera Que la situación Estén en una crisis Las relaciones Estén en una crisis En el aire Madre Para irse O ya en el trabajo Este es re mal Para que lo he hecho No para que se vaya Y ahí tiene que ver Mucho la conciencia Porque si uno tiene Conciencia Uno no tiene que llegar Hasta que ya está Reventado Es como el cuerpo El cuerpo le empieza A hablar a un patito Y yo creo Profundamente Que parte Para pasar del concepto Al acontecimiento De la felicidad Tiene que ser Que nos volvamos A conectar Con nuestro actividad Con nuestro cuerpo Con lo que me hace bien Con lo que a mí No me hace bien Y me hace bien Pero que pase Por la experiencia Que deje de ser algo Que yo estuve De afuera Y tiene que conectarse Entonces todo el tiempo Preguntarse Que yo me pueda levantar Hoy que necesito Si uno se pillara eso Y no fuera tan autómata Probablemente se levantaría En la mañana Y diría A ver Hoy no necesito un café Hoy lo que necesito Es un té Para decir algo O un jugo Porque tengo más calor O para decir Conectarse con el cuerpo Porque yo creo Que el cuerpo Lo que les decía ahora Es el instrumento Y le hice un curso de milagros Yo hice un curso de milagros Que me encanta Ese curso hace muchos años Y le dice El cuerpo Es un instrumento Para que tú comuniques Lo que quieras en la vida Esto es una masa morfa Pero son mis pensamientos Mis sentimientos Mi alma Lo que le determina A este cuerpo Que quiere sentir Y parte Si uno va a la sociología A la antropología Al país Pues claro Hemos sido un país Que ha sido desarraigado Ha habido mucho desplazamiento Durante 60 años Hemos sido desplazados De territorios Y el primer territorio ¿Quién lo tiene cuál es? Su cuerpo ¿Cómo habitar el cuerpo? ¿Cómo sentir el cuerpo? Entonces yo creo Que es volver a conectarnos Con lo que intuimos Con lo que sentimos Con lo que yo necesito Independiente De lo que la sociedad Me diga que debo tener Casa, carro, beca Tener hijos Una cantidad de cosas Que no te hacen feliz Pero te hacen creer Que eres feliz Y ahí tenemos que ser Súper, súper sagaces Porque es tan fácil perderse Es tan fácil Empezar a estudiar algo Porque me dicen Que lo que voy a estudiar ¿Qué voy a estudiar? A veces Como que Con lo que decías Que parecía una chimba Y es como Como el sentimiento Es como el que dice La verdad La cabeza Está para chimbiar Pues sí Porque es que la cabeza Te hace muchos pajazos mentales Entonces te hace creer Un montón Y no es que Porque yo creo Que lo que uno tiene que ver Es cómo la mente Y el cuerpo Trabajan En tu corazón Sin fisura posible Pero que estén alineados No uno por un lado Y el otro por el otro Y eso es un training ¿Por qué no deja Escucharte fácilmente? Porque yo no quiero Tener vidas aceleradas No hay pausas Dos a la lata Almuerzo a la lata Me duermo rápido O sea Todo es vertiginoso Yo no sé por qué A la gente le encanta decir ¿Cómo vas? Tengo un trabajo Y eso se siente súper orgulloso De decir que son muy productivos Y que hacen Todo Mil cosas latidas A mí me aterra decir Que hago mil cosas latidas Y digo No, va Lo suficiente para sentir Me entretenida Pero también puedo hacer buenos Uno empieza a generar Esos mantras De tener que ser productiva Y hacer muchas cosas Y entonces Y me desconecto Pero hay gente Que también hay gente Que se hagan las vidas Claro Pero lo que se ha dado cuenta De eso es que La felicidad ahí Y es lo que hablaba De las dimensiones A veces en ese vértigo Que por ejemplo Le pasaba a un compañero En esos días Que decía Le encanta trabajar Tenía dos hijos De tres años De un infarto Porque ella tenía Un tema de corazón Y ya sabía Que tenía que ir al médico Pero como le encantaba Trabajar Y le encantaba Nunca fue el médico Entonces mira Que ahí llega uno Por eso te digo Que es Es que suena una alarma Para perdón Perdón, perdón Para lo de los extremos Entonces yo claro Es que yo No es que tú No tengas un tema de vértigo Pero como eso tiene que ir Y tampoco es quedarme Solo en el hedonismo Pero es un tema de armonía De ser mucho más consciente De todas las dimensiones Entonces no es descuidarlo Porque eso es lo que pasa Cuando descuidamos una de esas Y atraviesas el cuerpo Porque el cuerpo Es lo que te está diciendo Si estás desequilibrado O no Ahí mismo el dolor El dolor de cabeza Es que el cuerpo Es fantástico A mí el cuerpo Me apasiona Porque es el que expresa Las emociones Es como yo puedo abrazar Como puedo destruirme También todo O sea es lo que yo decida Con el cuerpo Entonces yo quería Cinco minutos Parte del reto Que les decía ahora Si yo logro unir El cuerpo Con la mente Podemos experimentar Pero como la mente Generalmente está A un lado El cuerpo Está en otro Entonces yo quería Proponerles Yo les traje a cada uno Eso es A escuchar la palabra O atención plena Que es trabajar Como el cuerpo Y la mente Están acá Entonces yo les quiero Pasar una experiencia De sentidos Porque yo creo que Las experiencias Se quedan A través de los sentidos Acá uno le voy a dar Un chocolate Si le gusta El chocolate Vamos a cerrar Un momentico los ojos Y te vas a comentar En comerte una pastilla De chocolate Si la sensación Vamos a pasar Un olor Que es un olor Que puede que a uno Nos guste A otros no Pero es para mí Tengo las he cortado La planita de flores Los martes Es más fresco Y ¿Puedo poner una música? Ah no Por el video Ah no No sé Entonces Vamos a Yo Lo que quería pedirles Es que no les den miedo Si yo les pido Que cierren Los ojos son capaces Recomienden Que yo les vaya a hacer algo Entonces vamos a hacer El intento De pasar por el cuerpo ¿Cómo se le gusta Sabía una chocolatina A través del cuerpo? ¿Cómo es tu experiencia De sentirla? De estar aquí Si tienen ganas De ir al baño Por favor vaya a pasar Porque no se desconcentren Vamos pasando La chocolatina Por favor Hay de diferentes sabores Saben que creo Que si nosotros Volvemos a habitarnos Y es lo que A habitarnos La vida se vuelve más rica Porque lo que ha pasado Es que como Nos hemos desconectado Entonces ya solo Necesito emociones fuertes Para sentirme vivo Entonces se han metido Y un paracaídas Y se nos siento La caída libre Y un huevado La rumba del fin de ese La rumba del fin de ese Me ha tocado Que emborrachar Para sentirme vivo Medellín rumbea Dienerizados Medellín está en crisis Claro O sea la gente Medellín está en crisis O sea Dienerizados Una demencia Extrema Entonces Porque hemos llegado A desconectarnos Tanto que solo Si tenemos estímulos Súper fuertes Es que nos sentimos vivos ¿Qué tal si volvemos A disfrutar La cotidianidad Las cosas que tienen Volver a sentir el cuerpo A través de la cotidianidad De esto que estamos acá Entonces La paso por aquí detrás Para que No, la bolsito La ponemos Estás con hierro todo Pero yo creo que sí podemos Yo creo que la música ¿Qué va a poner? Canta Canto Creo que ese no es mi talento Yo creo que eso En vez de ser una experiencia gratificante Podría ser una experiencia Traumática Entonces antes de empezar a abrirla Les voy a pasar también Entonces Vamos a Darnos tres minutitos Para sentir La experiencia Entonces Creo que yo Hay una mujer muy linda Que quiero mucho Que es Carolina Daza No sé La que da su panente Claro también se ha dedicado Como a generar experiencia Y es siempre a través De los logros De los sentidos De Yo siento que uno de los De los sentidos Que tenemos más castigados En la sociedad actual Es el olfato Sí Ese olfato Lo castigamos increíble Ya no lo Porque hay tantos olores Que no hay ninguno El tema del tal El tal Entonces ¿Ustedes se atreven A hacer la experiencia conmigo? Sí Bueno Entonces vamos a cerrar los ojos ¿Podemos apagar la luz Para ser más romántico? Sí No Todavía la chocolatina no Yo les voy a decir Pero entonces vamos a hacer una cosa También nos vamos a pasar Esto Pueden coger cada uno Lo que hacemos rituales Dicen que la albahaca Es una de las plantas Más medicinales que hay Y ellos lo que hacen es Ponerla Olerla Y la entregas Pero lo que podemos hacer Es que cada uno Coge una hojita Para tener el olor El sabor Y el tacto Yo les voy a decir Cómo hacemos el tacto Vamos a estimular Los tres sentidos Entonces si cada uno Quiere coger una hojita Es que esto huele No sé si ahora va a pasar Entonces podemos Ustedes si quieren Es que cada uno Va a coger una hojita también En medio Cinco minutos más Ay no es que eso huele tan bueno Vamos pasando por acá también De amorritos Y van pasando No es verdad Una señora De los barcos Siempre fresca En la platita Es una albahaca fresca Pero con la hojita ¿No? Entonces le recuerda a uno ¿Ah? Pero no basta Ahí sí Sí, sí Me gusta Cinco minutos Se han pasado las albahaca A ver, pásala Y pásala de varios mojolitos Entonces se van Un parque de por allá Muy bien De macarra, chocolatina Ya te lo comiste Yo te doy otra No, todavía no No, todavía no Primero vamos a ver Primero Entonces vamos a hacerlo ¿Listo? Listo Vamos a escuchar Vamos a cerrar los ojos Ponte en una postura cómoda Puedes cruzar las piernas Espalda recta Para que tu cuerpo Esté alerta Pero relajado Inhala profundo Inhala profundo por la nariz Exhala por la boca En un suspiro Soltando toda la información El día Inhala profundo Exhala por la boca Suelta Suelta Libera Inhala Exhala Ahora sigue inhalando Y exhalando por la nariz Y simplemente observa tu respiración Y cada vez que tu mente se vaya Para algún lado Tú vuelves a centrar tu atención En tu respiración ¿Cómo entra el aire por tu nariz? ¿Cómo sale? ¿Es frío? ¿Es húmedo? ¿Cómo es? Respirar es recordarnos Que estamos vivos Y vivas Que la vida vale la pena A pesar de tantas cosas Que es la posibilidad De respirar Lo que nos recuerda Que estamos vivas Y que estamos vivos Ahora en esa inhalación Ponte la albahaca Y quédate inhalando Y exhalando profundo Ese olor Mira si descubres Una nueva textura Del olor Si te gusta Si no te gusta También ¿Qué te pasa Con ese olor? ¿A qué te recuerda? A tu abuela A tu madre A tu huerta La puedes así como Aplastar Para que el olor Sea más fuerte O aplastar la hoja O triturarla Agradeciéndole a nuestro olfato Que nos permita Reconocer Oler ¿A qué huele tu felicidad? ¿Qué olor te da A ti felicidad? El fresco De los pines El olor A chicharrón ¿Qué te da felicidad? ¿Cuál es el olor? ¿Qué olor te da? Te recuerda ¿A qué huele tu felicidad? Ahora con ojos cerrados Vas a coger tu dedo índice El pulgar es el gordo ¿No es cierto? Pues el índice Yo siempre me equivoco El índice Y vas a con los ojos cerrados Vas a reconocer tu rostro Como a recorrer Solo con la yemita De arriba de tu dedo índice Como a auto-reconocerte Desde el tacto Como si pudieras A través del tacto Recordarte Tu humanidad Tu belleza Cuando te comparas Entras en el infierno Es un infierno compararse Es un regalo Es un regalo aceptarse Recorre tu rostro Suavemente Despacio Con solo esa partecita De tu dedo índice Ahora vas a abrir tu chocolatina Así como son flemente sintiendo Cómo puedo Sin ver Que es el sentido que más estimulado tenemos Sin ver con el tacto Simplemente como abro En dónde lo abro Una semana pasada Estaba con Los maestros Muchos maestros En Bogotá Y había En un grupo Dos personas Individentes Era tan bello Porque los poníamos A caminar por el espacio Y abrazar Y le decían Yo siento el olor Puedo sentir Como su rostro La forma de su cabello Porque no sé Hoy día Por la vista Sentía Ahora Métete a la boca Un pedacito Y vas a degustarlo Lentamente Mindful Aquí En tu mente en pleno Si ves que tu pensamiento Se va a algún lado Vuelve Degústate ¿Qué sabor Tiene para ti La felicidad? ¿A qué tesado? Porque si en tu cuerpo Queda grabado El sabor Que para ti Es la felicidad Te aseguro Que podrás volver Una y otra vez A ese lugar Tu cuerpo Graba No solo que grave Las cosas negativas Sino aquello Que también te hace bien ¿Qué sabores? ¿Qué te estimula? Inhala Exhala Vuelve a inhalar Exhala Y cuando lo sientas Puedes salir ¿Cómo les fue? ¿Cambian algo La sensación De estar presente? No es tan difícil Yo creo que El mejor hábito Que podemos tener Es habitarnos Que aquí en adelante Habitemos Este territorio Que es sagrado Y es lo que nos permite Experimentar la felicidad En la cotidiane Muchas gracias 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 Ahora sí a bailar A todos Como siempre Para cerrar Los quiero invitar El martes 6 Estamos en calle 9 De nuevo con Edi Arrieta Director del reporte Y presidente de publicidades Con marketing Y el periodismo No más medios prostituidos El jueves 8 Nos estamos intercalando En el centro Entre la pascasa Y el claustro Con fama Con la farsa democrática Y va a estar Andrés Felipe Buitrago Que es dibujante Están todos invitados Si a alguien no le llegó El tarrito El aporte voluntario Está por allí Si a alguien no le llegaron Calcomanías de hoy Porque quiero Estoy por acá Y los invito A lo que sigue La pascasa Porque la pascasa Hoy va con Concierto Con Son tres bandas Teatro Unión De Kids Que viene de Bogotá Y Zahil De acá también Vale 15 mil pesos Muchas gracias Muchas gracias a la pascasa Y bueno Feliz noche Un aplauso para Pablo